Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. 9.18 en la Argentina. Doctor Horacio Rodríguez, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Claudia. Buen día, buen día. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 bien. Qué lindo cuadro ese que tenés allí detrás. Rivera. ¿Eh? Sí, bueno, lo traje con mi padre desde el último viaje que hicimos todos juntos. Y bueno, un poco de honor a él, lo tengo ahí. Dije que algún día lo iba a colgar. Rivera, dice Clau. Menos de un mes. Menos de un mes. Ah, bien. Un ribero, dice Claudia. Claro, claro. Sí, sí. Bien, bien. ¿Sabe? Sí, sabe, sí. ¿Te lo trajiste originales o no? Será una... No, 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 no. No. Lindo, lindo. Bien. Horacio, la foto del viernes. Bueno, mira, un pequeño descenso en la cantidad de hisopados esta semana, pero hay una positividad del 70%, o sea, de cada 10 personas, 7 le hemos dado positivo. O sea, acumulamos de lunes a jueves, no es un dato menor, lo que pasa que faltan los de ayer, los que hicimos ya anoche, son 34 los casos positivos que hemos detectado en esta semana. No solo con los hisopados, sino los que se vienen también sumando en lo que es privado y hoy también ya estamos haciendo lo que es sumar aquellos que conviven y son positivos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso 34, ayer hicimos 27 nuevos hisopados, que seguramente mañana sábado, por esto de que hemos cambiado un laboratorio, que gracias a Dios en 24 horas nos vienen mejor los resultados. 34 durante la semana, 34 durante la semana. Sí, 34 positivos durante la semana. Nosotros estamos haciendo el corte igual que en la provincia de Buenos Aires, de domingo a domingo, así que con estos ya mañana sábado tendríamos casi el final de semana, porque también anotaríamos alguno que sea por contacto estrecho o pérdida del gusto y pérdida del olfato, que hoy se considera positivo, o algún conviviente por criterio médico positivo. Así que mañana cerraríamos con los 27 nuevos hisopados, más alguno que se agregue, viendo cómo vendrá la positividad de todo esto. Y bueno, una semana un poco más tranquila. Podría haber, si seguimos el porcentaje, habría unos 20 positivos, podría haber unos 20 positivos. Así es. A partir del lunes veremos el impacto de esa semana, veremos ya el impacto de ese fin de semana del Día de la Mar, a ver cómo nos comportamos nosotros en Navarrero. Estamos siguiendo a 115 personas, no es un dato menor, hay 115 personas que están activas, así que las estamos siguiendo. Ya contamos con 424 recuperados, mantenemos los 8 fallecidos, gracias a Dios. Y en el hospital respiratorio mantenemos 10 pacientes internados, de los cuales hemos podido sacar del respirador a los pacientes que estaban entubados y se está trabajando con ellos para reinserción y mantenimiento fuera del pulmón artificial. O sea, ¿no hay entubados en este momento? No, no, no. Así que más tranquila esta semana, más contentos esta semana. Bueno, esperemos que se vea así, ¿no? A diferencia de lo que sucede a veces en otros lados. Y qué preocupa, pero esto, que no nos ponga tan aliciente. Tenemos que ser conscientes que estamos en el pico, estamos sentados en la punta de la montaña, aunque nos parezca que no, aunque nos parezca que no. Estamos ahí y de nuestras acciones dependerá hacia dónde vamos. Totalmente. Y si no nos mienten, miremos lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, Italia ayer había un comunicado que las terapias intensivas estaban volviendo a llenar, o sea, hay un rebrote. No nos olvidemos que también tenemos el efecto del recontagio, que nosotros ya lo hemos podido confirmar. Eso también preocupa, o sea, que sería un punto de no acabar. Y por otro lado, dicen que se está trabajando firmemente con la llegada de vacunas. Que, como digo, ahora hay un indicio de que iban a llegar un millón de vacunas que se van a implementar en el equipo de salud. Pero bueno, hasta que llegue a toda la población todo eso, tenemos que mantener los cuidados. También va a depender el incremento o no de qué actividades se vayan a desarrollar en el futuro. No es lo mismo si aparecen las clases o no aparecen las clases. No es lo mismo si hay una apertura total o parcial. No es lo mismo si abren de nuevo, como digo yo, los teatros o no. Ahí va a haber efecto contagio. Ver cómo está el tema de los restaurantes, los bares. Bueno, las actividades sociales, estas cuestiones clandestinas que están empezando a suceder. Bueno, toda esta situación es la que nos va a ir mostrando el camino hacia dónde vamos a ir. Yo apelo a que nos infectemos y generemos algún tipo de inmunidad de rebaño, que eso sería, me parece, para Navarro, que podría ser posible. Pero bueno, en tanto y en cuanto exista la reinfección, ahí se cortan un poco los papeles porque se cortaría también esta situación de la inmunidad de rebaño porque duraría efímeramente unos tres meses aproximadamente. ¿Puedes, por favor, Horacio, contar un poquito cómo es esto de la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es una inmunidad que se genera producto de la gente que se infecta. O sea, supongamos que tenemos tres personas en el pueblo, en el cual una está recluida en su casa porque sabe que se tiene que cuidar, porque tiene una enfermedad que amedita, diabetes, enfermedad renal, problemas pulmonares. Pero estos dos, uno es un joven que nada, sale porque sabe que no le va a ir tan mal, y otra persona que justo estaba trabajando y que, bueno, tiene mala suerte que en el trabajo de él se enfermó. Entonces, salió del lugar donde trabaja, se junta con el joven, no sé, a tomar una cerveza en el bar, se enferman los dos, este primero ya venía enfermo, este se empieza a enfermar, transcurren 14 días pero ninguno de los dos entra en contacto con el tercero que estaba en su casa, por lo tanto estos dos ya generan una inmunidad, ya pasó el virus, entonces, pasados los 14 días, luego que están inmunes, si fuéramos tres personas, cuando se junten con esta tercera persona sería imposible que se infecten, por lo tanto ya no tendría razón de ser, no habría más virus, estas dos personas ya eliminaron el virus, esta persona nunca va a estar en contacto porque estas dos ya la eliminaron, por tal motivo se terminó el virus, ahí se generó inmunidad de rebaño, de los cuales dos de tres terminaron enfermos y uno nunca se va a enfermar en su vida porque el virus ya no está más. Claro, pero eso en el mejor de los casos donde todos estemos respetando el recluimiento voluntario, ponerlo cuando yo me siento que tengo algún síntoma, cuando yo me comporto acatando todos los protocolos, ahí estaríamos incluso resguardando a nuestros seres mayores queridos o a la gente que está más comprometida. Así es Claudia, pero para tener inmunidad de rebaño, indefectiblemente te tenés que enfermar, la mayoría de los habitantes del COVID. El 70% se habla, ¿no? Así es, así es. Esto sabemos que es impredecible porque hay nuevas cepas o no, no se sabe, el tratamiento no existe, como que todo es todo, la vacuna no está. Entonces, en este momento miremos en derredor también y veamos que ciudades como Roque Pérez que tenían cero casos, hoy están absolutamente complicadas. Y sí, eso, la verdad que si uno ve la imagen y ve, estaban todos parados y mis colegas parecían pollos mojados, pobres, no sabían qué da explicación y también midiendo cada palabra, porque recordemos también que uno tiene que comunicar a la población y por un lado le tiene que contar la verdad, pero por otro lado no tiene que generar determinada angustia. Y lo que yo vi en esa foto es todo un cuerpo médico angustiado de no saber qué hacer con los próximos enfermos y cómo terminar de atender a los que ya estaban ahí adentro, porque también tenían falta de personal. Bueno, nosotros no estamos atravesando eso porque realmente hay un hospital que se preparó y se armó para eso, grande, hay bastante todavía recursos humanos y por ahora con 10 internados, hoy podemos hablar de que todavía tenemos algunos tenemos cama. En la situación de hace cuatro meses atrás no estaríamos hablando lo mismo y estaríamos quizás en la misma foto que estábamos hablando de Roque Pérez. Y bueno, y trasladar a un familiar a un lugar que es difícil el acceso a otros lugares, está esta cuestión también de que cada uno defiende su lugar a rajatabla. Conseguir cama hoy está muy, muy complicado. Mirá, yo vengo de Buenos Aires porque también trabajo y la realidad es que la situación no es la que se ve en la calle. Cuando hablas con tu colega, el Hospital Gutiérrez me decía gente que trabaja ahí, que está crítico. El tema es que no se ve en los medios, no se informa, pero hay muchos hospitales que están complicados, tanto en el personal como la cantidad de demanda de pacientes. Pero bueno, yo también decía, imaginemos la situación de lo que se viene en el verano. En el verano van a abrir 12 hospitales modulares en la playa. Eso porque esperan que se van a firmar más gente. Entonces, no sé si van a estar muy buenas las vacaciones, estando 5 días con moscos, tos y algún familiar tuyo. Y terminar en el hospital modular. Mirá, claro, por otro lado, 12 hospitales modulares. Es medio una engaña pichanga. Al ver que la gente no quiere esto como cuando yo le digo a mi hija, bueno, vos querés la luna, bueno, ahora vas a pasar y te la bajas. O sea, lo más probable es que te vas a enfermar porque lamentablemente esto es así y no cambió nada. O sea, yo digo cuando no cambió nada del 19 de marzo, al contrario, cambió mucho. La diferencia entre el 19 de marzo y ahora es que hay muchos virus circulantes, mucha gente enferma, mucha gente con pocos síntomas y que también no lo manifiesta porque está cansada, no quiere decir nada y quiere ver si se atraviesa porque no quiere acercarse al hisopado, no quiere exponer su problema. Pero bueno, estas vacaciones van a ser distintas. Van a estar buenas si estás lejos de la gente, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, habrá que buscarse cómo atravesar estas vacaciones de una manera distinta, viendo paisajes, paseando, viendo otra cosa porque lamentablemente juntarte a un restaurante en un lugar como, qué sé yo, Mar del Plata, yo creo que va a ser muy complejo. Difícilmente en esos 10, 15 días, esa semana que tomes vacaciones, sacas inmune de un contagio si es que te metés en un lugar de eso. Claramente, una vez más, la responsabilidad individual juega un papel preponderante. Horacio, fin de semana, entonces, tomemos todos los recaudos, los de siempre, los sencillísimos que tenemos a nuestro alcance, evitemos las reuniones sociales, veamos que... Comamos en lugares abiertos, aprovechemos que esté el sol, pero armemos una burbuja, pero hagamos algo. Yo lo que veo es como que ya está, pero hagamos una estrategia. Claro, hagamos algo. La estrategia es, bueno, me junto con mi núcleo, me junto con mi núcleo, pero también, bueno, en el patio, abrimos la ventana, ahora está lindo. Bueno, mantengamos, pero hagamos una estrategia. Claro, claro. Porque si no, después la pasan mal. Yo les puedo asegurar que hay gente que la pasa mal. Claramente. Entonces, no esperen estos tipos. Hagamos algo. Hagamos nuestra propia estrategia, pero hagámosla y cumplámosla. Hagamos nuestra burbuja y todos comprometámonos a que la vamos a respetar. Claramente. Totalmente, porque ahora ni siquiera podemos decir, bueno, ya está, ya me lo agarré, ya me pasó. No, poca porcentaje genera inmunidad a 30 días y encima tenés la mala leche y que puede haber algún recontagio, o sea, puede haber recontagio, que hoy ya está confirmado. No solo acá, sino en todos lados. Y en el mundo ya se está comprobando que hay un recontagio. Ya tenemos confirmada la entrevista. Falta seis meses mínimo. Ya tenemos la confirmada la entrevista con Carla, Carla Mazzone, para la semana próxima. Ah, sí, para la semana que viene. Que le voy a sugerir a vos. Buenísimo. Y cómo está el tema de la donación de plasma. Bueno, eso te iba a decir justo también antes de terminar. Muy bien, hemos tenido muy buena repercusión. Bueno, ya tenemos seis que ya están seleccionados, que ya pueden donar, porque no todo el mundo puede donar, porque tiene que haber determinadas características y no tiene que haber determinadas patologías en la persona. O sea, hay mucha más gana de donar que a veces la que se puede llegar a donar. Sí, se entiende. Así que, bueno, sí, ya seis pacientes, ya ayer justo me comentaban eso, que ya habían sido seleccionados y que esta semana, Dios mediante, ya iban a donar. Recordemos que cada seis personas son tres más, porque se les saca tres bolsitas. Así que son 18 pacientes que se van a poder tratar. De unos 20, más o menos, que ya hemos tratado en el hospital y que salvo uno, lamentablemente hemos tenido muy buena repercusión y hemos tenido satisfacción de, como digo yo, de a través tuyo poder salvarle la vida justamente con lo único que tenemos, que es algo solidario, que es llevarle tu plasma de alguien que se recuperó a alguien que la está peleando. Bueno, gracias a eso, se ha estado salvando muchas vidas. Más de 20 personas en el hospital respiratorio han recibido plasma, de los cuales en su gran mayoría les ha ido más que bien y hoy están nuevamente en su casa, gracias a la solidaridad de todos. Queda demostrado que cuando trabajamos mancomunal y solidariamente, los resultados aparecen necesariamente. Una mañana dijiste, les pido a los medios, por favor, que se ocupen de ellos, y hoy estamos diciendo, esto dio resultado. Tenemos que actuar así, no hay otra. En equipo, sin mezquindades y cada uno haciendo lo que le corresponde, sin que nadie se sienta tocado, se pueden construir cosas impensadas. Lo hemos demostrado en el hospital. Y por otro lado, también yo digo, hay que reconocer una conducción, no nos podemos poner a debatir en este momento qué camino hacer. Hay una autoridad sanitaria, hay que seguirla, porque si no, el esfuerzo se diluye. Si yo tengo una autoridad sanitaria que me conduce, tengo que responder a esa autoridad, como a la educativa, como en todos los órdenes. Por lo menos ese es el criterio que nosotros utilizamos. Y este es el camino. Mirá, no tenemos la verdad absoluta, pero tenemos, por lo menos que te habla, una gran virtud de escuchar a todos aquellos que se acercan a tratar de plantear algún tipo de estrategia que sea superadora o que trate de cambiar la problemática de tu pueblo. En ese sentido, como digo siempre, esto se trata en equipo. Y en lo personal, a mí no se me cae ningún ganillo ni nada por el estilo. Hago lo que me gusta, soy fanático de lo que hago, pero no soy ciego en lo que hago y soy mucho de escuchar al otro en base a lo que sí. También hay que, como todo en la vida, hay que también arriesgarse, hay que poner la cara cada vez que también se toma una decisión. Y eso también, todos aquellos que quieran y tengan ganas, siempre estamos abiertos a hacerlo. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que jugarse. Pero también, como digo yo siempre, tampoco hay que ser resultadista. O sea, que nos vaya bien o vaya mal, lo que tiene mucho que ver, hay cosas que dependen de uno y hay cosas que no dependen de uno. Pero bueno, uno está para poner la cara y esperemos que esto siga de esta manera y que Navarro se caracterice por manejar estos niveles de infección y estos niveles de estándar internacionales, que gracias a Dios toquemos madera hasta ahora, son muy satisfactorios para nuestro pueblo, que es un pueblo chiquito, que es muy limitado, a pesar de que nosotros navarreros nos creemos que somos los más grandes de un mundo. Pero bueno, nada, esperemos que seamos así. Horacio, acá varias veces yo escuché, pero no hice ningún comentario, vos decís, no se me va a caer ningún anillo. ¿Será porque, como dice la señora Celia Cuatrini, vos más bien sos un ángel salvador? Dice Celia, qué alegría escucharlo seguidito al doctor Horacio, nuestro ángel salvador. Acá estamos con mi marido, escuchándolo. Bueno, yo le agradezco de corazón, yo la verdad no la conocía a Celia, la conocía de nombre, conocía el barcito, pero bueno, esta circunstancia de coronavirus, la verdad que, si me preguntás algo que me transformó la vida, como vos hacés la pregunta, es, conocí a un montón de gente de mi pueblo que no tenía trato, que la verdad, no tenía relación, sabía que estaba, no podía decir que pasaba por el lugar. Bueno, este coronavirus lo que hizo es, nada, agudizar más el oído para hablar con mucha gente por teléfono, una de ellas fue la familia Aramburú y de Celia Cuatrini, que bueno, no tuve la posibilidad de nada, de conocernos, como digo yo, en la desgracia, ¿no? Porque ir a ver a un marido que estaba con dificultad respiratoria, que estaba con tos, que había sospecha de coronavirus, y que bueno, todos saben las películas. Así que bueno, no hay mejor gratitud que la del individual que estuvo con vos, que te conoció, que supo cómo te manejaste y que genera esta situación. Nada más que gratificante. A veces también situaciones que a veces uno vive fea o desagradable, de gente que a veces uno no conoce. Esta es una de ellas para recordar, y eso es lo bueno de todo esto también, ¿no? Bueno, Horacio, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, un cariño a todos. Buenas de semana. Y disfruten de la vida, que es una sola. Ahí está. Es una sola. Muchas gracias. Hagamos otra foto. Hasta luego. Otra foto, otra foto. Otra foto, pide Claudia. Hagá una, a las dos y a las. Y seguimos, Darío. Ahí está. Estamos en tu vida, las 24 horas.